Música 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 Que pasa Música Música Y bueno Continuamos con la serie de hardcore Aquí ha dejado Haciéndose charcoal Ok Tenemos maderica Vamos a hacer un cofre para pispo Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Y seguimos con nuestra casa Extremadamente cutre En ese momento Se desarrolla un ruido bajito Pero no importa Eh A ver Tenemos cosas Que no me sirvan Hagamos 4 Vamos a ver Se lo quitamos Y lo podemos guardar acá Vale en ese momento no se está escuchando mi mierda Perdón por Por las groserías Pero Se me olvidó Ahora si Claro Vale Ahora Quitamos esto A ver Uno más Y listo Ya Y ya podemos quitar nuestra Hop Ops la boté Esto ya está cocinado Vale Vale Eh Bajo un bistec Ya Que puedo guardar acá esto que no me sirve para nada Me llevo esto a ver Que hago Que quiero hacer Que quiero hacer Continuar con esto Eso es lo que quiero hacer Vamos a continuar con esto Vale Quiero encontrar Yerramen Mas coal Y obviously Eh Diamante Vale Vale Entonces vamos a hacer Joder ruidos tío Es que me cago en la leche Me cago en Vale Eh Continuamos acá Yo creo que Voy a comenzar a grabar Voy a parar Y comienzo a grabar Cuando ya tenga Un buen tramo De Despacito Y Pues nada Ahora nos vemos Vale Pues hola Eh No hace casi nada Pero les quería mostrar esto Pero me pareció esto Que esto es un Amber De Vamos a aplicarlo No puedo De un mod que tengo De supervivencia Y yo creo que Vamos a ponerlo cuidado Bueno Entonces vamos a hacer esto Y vamos a romperlo Pues nada A ver Continuamos acá A ver Continuamos acá No acá No acá Esto se va a caer Y no quiero Joder Cabe en el peor sitio Cabe en el peor sitio Eh Vamos a subir Me voy a craftear Me voy a craftear Más picos Con toda esa piedra Que tengo Vale Vale Jep Acá tenemos Vale Que es Ah vale Me he asustado Coño Va a hacer Ocho Vamos a hacer Cuatro picos Vale Listo Ahí están Vamos a A ver A ver Si se calla ese Maldito camión Joder Eh Y Ya que se acerca Me a craftear A ver Dos y dos Me a craftear Lo que viene siendo De las antorchecas Vale ocho más Eh Cuatro Y me da Dieciocho Vamos a hacerlo así Vale Vamos a dormir Que va a ser de noche Y de donde dejamos Esto acá Es así Y ya que estamos acá Joder Muchas cosas Dos espadas De madera Ve de madera De De Piedra Si me dejan Esto lo quito Lo quito Lo quito y lo quito Vale Ah que va muy lento El minecraft Coño Vale No, hoy me está yendo Pésimo el Minecraft, eh Tengo que dejarlo en fast A ver si mejora un poco Coño A ver, continuamos Otra vez esta puta grava, tío Vale, hostia Que ya me mamá Quiero Hierro, coño Oh, una cueva Cueva, men Hago salta claus Claro ¿Por qué no? ¿Qué haces, puto loco? Que no subas No estás muy bien, tío No Joder Puto creeper, tío Vale 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 La otra hora es que no me importa Esto si me importa Demasiado Joder Hola Ah, no, tío Me confundí Eso es El Pinchetín Pensaba que era hierro Y como que Fuck yeah Pero no Pero bien Eso me va Muy bien El carbón Me va De maravilla Se habla un poco así Por la voz Ay, sepe coer Pero para que cojo esto Si no me interesa Que me lleve armas nuevas Pero no me da armas nuevas Vale Tengo la voz un poco regular Más Más creepers Vengan Todos Todos Excelente Hello Hello Ando Putos creepers Tío Vale Más carbón Joder Joder Que me asusta eso Tío Aquí me sale Uno arriba Aquí me sale Uno arriba Más creepers Vengan todos Venga todos Todos La legión de creepers Ahora el ataque Uranio Ahí va Venga, venga Aléjate Que se me estaba olvidando Que estoy jugando en hardcore Su puta No tío Es que Me da mal el rollo Que te cagas Picaré que me aparezca Un creeper En la espalda Como siempre No me gusta Para nada A ver Acá hay más carbón Un sete Y obviamente Más creepers Hola 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 creeper Más Vengan todos 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 Estáis invitados Joder Que me pica la cara Vale Por ahí Es que es Uno esqueloide La peluquería La peluquería Un poco mal A toda hora veo Cosas verdes No te miro Vale Como me queda una antorcha Vamos a regresar a casa Ya que tenemos Ya que tenemos Más Cobal Podemos continuar Con esta cueva Que se promete ahora Vale Acá Acá Mira la hermosura de casa A ver A ver Podemos guardar Esta porquería El team No me importa Lo boto La grave Estamos por ahí También A ver Dos Más madera Más paletes 10 Casi un stack Perfecto Viste Viste que que Y Continuamos en la mina O Exploramos Por ahí Vamos a explorar A ver Que hay por aquí Vale Unas baquetas Con hervir la piel Y la comida Hasta luego Lucas Aquí el troll Hop Ostea ruido Ostea ruido Hablemos Hablemos Mis compañeros Mis mister Crecianos Claro Vale Si ya Ya Ahora salió La 1.5 No estoy jugando La 1.5 Porque He visto Que ha traído Muchos errores Y uno Que me interesa Mucho Es el rendimiento Con el computador No se por qué Pero Cuando estoy Normal Sin grabar El El Minecraft Me da Digamos A 50 FPS Y eso Que no tengo Un computador Así De De Puta Madre Y cuando Grabo Me da A 30 Justicos Hoy No se por qué Pero me está yendo A O sea Como que Entrecalando Entre 30 Y 28 No se Pero bueno Probe la 1.5 Y me da A 15 FPS Grabando A 15 FPS Y Normal A 30 Y no No entiendo Pues No hay lógica Y pues Yo se que pronto Va a haber Una 1.5 5.1 Para Arreglar Ese bug Que no No se si es un bug Creo que no No se Perdone mi ignorancia Pero Pero eso Eso extraño Lo necesitan Arreglar Otra cueva Epicard Y en ninguna Encontrado El puto Orest Este El hierro Coño Joder Voy a A Pasar el micrófono Que voy a A tornar Vale Dios Joder Tío Vale Con esto Esto Me voy a Trampa Puto Amber Tío Ni Un puto Hierro Joder De Cueva Vale Se sale Por ahí Joder Tío Hola Hola Creeper Vengan Todos Oh Hierro Hierro Me voy a Tocó el hierro Me voy a llevar Unas Ceticas Y voy a Luz Por todo Lado Por si Caso Porque Me la van A ver Allá Hay una El Creeper Mira Mira esto Su Puta Madre Onda Vale No Joder Que me asustan Tío Me estoy Poniendo Nervio O sea Que Vete No te queremos Fuera Puto Bicho Fuera Mi vista Bicho Por fin Coño Que no hay Un Creeper Ya Consiguí Logro Como Muy Ni Salir De esta Puta Cueva Quiero 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 Hop Hasta luego Cueva Hasta luego Cueva Salgamos De aquí Vale Ya Se puso La cosa Peligrosa En este momento Me quiero Ir a mi casa No quiero Hop Escriando flechas A los lords Quiero Meterme Y dormir en paz Ya esta Así Que A ver Ya podemos guardar Todo esto Yo creo que Vamos a Dejar esto Aca Vale Pues nada Tercer Episodio Creo que Hardcore Challenge Y Pues nada Como saben Si les gusto Like Ahorita Comentáis Y hasta el siguiente Video Hasta luego